Seguimos en la montaña, un nombre tan familiar como el Pico Añisclo es para nuestros vecinos franceses el Somme de Ramón, una confusión y duplicidad que se repite en muchas cimas del Pirineo. Para evitarlo una comisión se encargará ahora de establecer los nombres oficiales de las 150 principales cumbres que superan los 3.000 metros. Si buscamos en Google Maps el Pico de Añisclo nos redirige al Somme de Ramón, es la misma cumbre que recibe diversos nombres, lo mismo ocurre con otros 3.000 del Pirineo aragonés, por eso la comisión asesora de toponimia ha fijado la designación oficial para 150 picos. En los casos de nombres inventados sin tradición alguna y sin justificación pues simplemente quedan sustituidos por el nombre tradicional, en el caso de algunos nombres que tienen ya mucha tradición como Monteperdido que es un nombre que dan los franceses a pesar de que hay nombre tradicional lo que hacemos es mantener en ese caso mantenerlo. También se nombrará aquellas cumbres que carecen de denominación, consultando a los ayuntamientos afectados. Uno de ellos es el de Bielsa, temen que los cambios causen confusión. Si hay que cambiar mucha información que hay detrás, igual en navegadores, que en mapas impresos, que en informaciones que hay en muchas webs, entonces esos cambios van a ser un desastre para la gente que esté utilizando y para propios informadores turísticos. Los montañeros creen que ante todo hay que llamarles por como se les conoce tradicionalmente. Por el respeto a los nombres tradicionales o que en su momento Puntas no tenía ninguna definición y en algún momento se han definido, bueno pues un poco también el respeto a las personas que las pudieron ascender por primera vez y las bautizaron. Ahora la propuesta será sometida a audiencia en los diez municipios afectados que deberán dar el visto bueno al nombre de las cumbres que les rodean.